En el Radiotube de hoy vamos a hablar acerca de la vida útil que tiene tu impresora 3D. Es un producto que te ha costado un dinero y al final sería un fastidio que se te rompiera el segundo día o digamos en un tiempo determinado. Así que si tú también quieres saber la obsolescencia programada que hay en una impresora 3D, ¡quedaos que comenzamos! Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota, ya sea mensual, trimestral o anual, y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este Radiotube que la verdad tenía muchas ganas de hacer porque hacía muchísimo que no hacía un Radiotube. ¡Cister, Cister! ¿Pero qué es eso del Radiotube? Un Radiotube es un programa de radio en YouTube. La historia es que a mí una de las cosas que me encantaría hacer, como rajo tanto, es un programa de radio, un programa de podcast. Pero como no tengo tiempo, porque suficiente cosas tengo con la Academia, el lanzamiento de básico y mil historias más, pues la verdad que dices, pues en vez de hacer un podcast o algo distinto, en el propio YouTube haces un programa de radio. Son vídeos que son más de escuchar para que te pongas de fondo, o que incluso si tenéis YouTube de pago podéis, de hecho, bloquear la pantalla y lo seguís escuchando con los cascos de manera normal. La verdad que es un formato que os gusta bastante y que tenía ganas de hacer. En el de hoy vamos a hablar acerca de la obsolescencia programada en esto de las impresoras 3D. Ya empezamos con palabras raros. Maldito pedante. ¡Uy, a mí esto ya no me interesa! Para que lo entendáis, antes de que os vayáis ya corriendo porque no os interese esto, la historia es que seguramente muchos y muchas os hayáis comprado una impresora 3D, que puede ir desde los 150 hasta lo que queráis. Claro, cuando haces ese desembolso de dinero, te interesa saber si tu máquina te va a durar mucho tiempo, poco o exactamente a cuánto tiempo va a durar esta inversión que estás haciendo. Por ejemplo, todos sabemos que un smartphone tiene una vida determinada de entre 2-4 años. Un coche, si lo cuidas bien, puede tener desde 15 años hasta infinito. Claro, una impresora 3D, ¿cuánto es ese tiempo de obsolescencia programada que pueden tener las máquinas? Pero claro, primero de todo, ¿qué es la obsolescencia programada? Pues la obsolescencia programada es... La obsolescencia programada, según Wikipedia, es la determinación monoprogramación del fin de la vida útil de un proyecto. De modo que, tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño... ¡Ay, madre mía, me trabo! Este se tiene obsoleto, no funcional, inútil, inservible, por diversos procedimientos... A ver, para que lo entendáis y no os aburra leyendo Wikipedia. Pensad en vuestro smartphone. Esa actualización que de repente os manda vuestra compañía de móvil, que de repente la metéis y curiosamente vuestro móvil empieza a ir mal, pues eso os lo ha mandado la propia empresa que ha fabricado vuestro smartphone para que vuestro smartphone vaya mal a posta y tengáis que comprar otro con la mosca. De esta manera, la empresa se asegura que constantemente estéis renomando el producto para que funcione su negocio. Presuntamente. Abrizos Tamayo. De hecho, y si seguimos leyendo la Wikipedia, el objetivo de la obsolescencia programada no es crear productos de calidad, sino exclusivamente el lucro económico, no teniéndose en cuenta las necesidades de los consumidores, ni las repercusiones medioambientales en la producción, y mucho menos en la consecuencia que se genera desde el punto de vista de acumulación de residuos, bla, bla, bla. Es decir, que básicamente, según la Wikipedia, la obsolescencia programada es una herramienta para que al final sigamos consumiendo. Presuntamente, según la Wikipedia. Es decir, que al final son los propios fabricantes los que acaban dejando inservibles sus productos. Al final, a ver, yo esto lo estoy diciendo a modo de opinión. Podéis no estar de acuerdo. Oye, si no estáis de acuerdo, lo podéis comentar aquí debajo, tal. Podéis un poco desarrollar esta visión que estamos hablando sobre lo que es la obsolescencia programada. Si es verdad que un poco simplista, pero bueno, si es verdad que al final es opinión personal, ¿vale? Insisto que al final esto se trata de que siempre podamos comentar las cosas de manera totalmente respetable. ¿Esto se está grabando? ¡Eh, te estás grabando! Sí, aunque está un poco bajo. Iago, imagino, esto no será el problema, ¿verdad? Que está un poco bajo el volumen. Entonces, ahora la pregunta del millón. ¿Existe la obsolescencia programada en la impresión 3D? ¿Qué obsolescencia programada existe? ¡Joder, vaya palabras, colega! ¡No! Así que si te ha gustado este vídeo, te puedes suscribir en este botón de aquí. Bien, vamos a desarrollarlo. Y siempre bajo mi opinión, ¡Bajo mi opinión! Yo creo que la obsolescencia programada no existe en la impresión 3D tal y como la entendemos a día de hoy en pleno 2021, casi 2022. ¿Por qué? Bien, pues una de las frases que hemos leído antes de la propia Wikipedia hacía referencia a la falta de repuestos. Es decir, que tu producto se queda anticuado y ni siquiera hay productos o digamos hay repuestos para poder arreglar ese, en este caso, dispositivo o que se te haya estropeado. Pensemos en lo que son las impresoras 3D a nivel de repuestos. Digamos que una impresora 3D, simplificando, es un sistema de mecánica, otro de electrónica y otro de extrusión. Por ejemplo, en la mecánica, ¿qué tenemos? Al final, perfiles de aluminio, que eso se encuentra a patadas y no únicamente en este sector, sino que es una cosa que se encuentra en muchos sectores. Luego tenemos motores NEMA, que yo los he metido aquí dentro, lo que es la mecánica. Al final, un motor NEMA es que es una cosa también muy habitual y muy fácil de encontrar. Como ejemplos, ¿no? Luego, por ejemplo, la electrónica, que son cables, una placa madre, un termistor, una cama caliente. Al final, son cosas que realmente no son ni difíciles ni mucho menos caras de encontrar. Lo más específico, aparte de la cama caliente, lo podemos encontrar el sistema de extrusión. Al final, es un extrusor, una herramienta que caliente, como es un hotend. Está guapa la camiseta, ¿eh? Es mi tatuaje, el tatuaje, la camiseta, está guapo. Es decir, que al final, todos estos componentes son súper comunes, incluso los que son más específicos de una impresora 3D, y sobre todo, baratos. No son componentes que cueste producir una barbaridad de dinero ni nada de eso. Por ejemplo, un hotend muy caro puede costar a lo mejor 150 euros, pero 150 euros, en términos globales, no es que sea mucho dinero. Y ya si nos vamos a un hotend más bien normalito, que pueda costar 20 o 30 pavos, pues oye, no es un recambio muy caro ni una cosa que sea difícil de encontrar, ¿vale? Y además, es que todos estos componentes que estamos hablando, tú los puedes comprar por separado. Es decir, tú, por ejemplo, para tu smartphone, es muy raro que tú te compres lo que son los componentes, la pantalla, el chasis, la, 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 y lo ensambles tú mismo. Oye, a lo mejor hay gente que lo hace. Si lo haces, dímelo aquí abajo en los comentarios. Pero eso es muy raro. ¿Qué es lo que solemos hacer con un smartphone? Comprarlo ya ensamblado, ¿verdad? Es más o menos lo que hacemos con las impresoras 3D. En vez de ensamblarnoslas nosotros desde cero, lo que solemos hacer es comprar ya la impresora prácticamente ensamblada, como puede ser, por ejemplo, una Ender 3. Ojo, cuidado, que también existen impresoras, como es Laborón, que quiero hacerme con una, que nosotros compramos los kits por separado y nos ensamblamos nosotros, que también se puede y está muy bien. El tema de comprar una impresora pre-ensamblada, digamos, es para nivel de simplicidad. Porque al final, al nivel de dinero, poco te vas a ahorrar, realmente, comprándolo tú por separado. Y luego, por ejemplo, ya te viene con todos los componentes listas para que hagas cuatro montajes básicos y ya la pongas a funcionar. Y sobre todo, tarde menos tiempo. A mí, personalmente, me mola más el rollo de construirla desde cero, porque aprendes muchísimo. Pero sí es verdad que en el 90% de los casos, es mucho más sencillo el comprarla ya pre-ensamblada. Pero vale, vamos a coger el ejemplo de la Ender 3, ¿vale? Ya que la hemos mencionado. Seguramente aquí hay una pregunta que se estará viniendo a la cabeza. Un momento, tú antes has dicho que las compañías son las que, presuntamente, rompen sus propios productos. ¿Qué pasa si a Creality le da por romperme mi Ender 3? Vale, lo primero de todo, a Creality se la apela tu Ender 3. Es decir, ha hecho la venta y fuera. De hecho, ahora os cuento, por ejemplo, con esta impresora, que recordáis que la critiqué bastante por el servicio post-venta de Creality. Creality, al ver la review de esta, de la Printmill, que tenéis aquí el enlace, me dijo algo así como que, eh, nos ha gustado la review, toma este cupón de descuento para tu gente. Si le importa vender y ya está, no se vieron el vídeo entero siquiera, porque si no se habrían dado cuenta que tiene un fallo gordo. Y habrían visto que no lo estoy recomendando. Pero bueno, eso es lo de menos. Realmente, a lo que vamos, es que Creality no puede romper tu máquina. Comillas. Es decir, para que Creality se pudiera cargar tu máquina, ellos desde China te tendrían que dar, por ejemplo, una de las cosas que podrían hacer es darte una actualización oficial, ¿vale? En su página web que, por lo que fuera, cascara la máquina. O que, por ejemplo, su electrónica viniera mal de fábrica, cosas que pasan como la Printmill, por ejemplo. Entonces, en este caso, a la marca no le interesa romper tu máquina. Es decir, Creality no te va a romper. En este caso, lo estoy poniendo como ejemplo hipotético, ¿eh? En este caso, la marca no va a intentar romper tu impresora. Pero, en el caso de que se te rompiera o viniera mal de fábrica, como es el caso de que me ha pasado con la Printmill, que, por ejemplo, hice varias pruebas y una de los fallos era la placa, simplemente se la cambias. Y ya está. Una placa nueva son 40 pavos. Y si es verdad que aquí lo más difícil de cambiar una placa son los conocimientos necesarios para poder hacerla. Para lo cual te puedes ir a mi academia online en control3d.net donde tenemos un curso de Marlin muy bueno. Turbospam. Lo echabais de menos. Lo sé. Hacía mucho que no metía uno. Ya está. Claro, también para que se diera el mismo caso en la impresión 3D, como, por ejemplo, en los smartphones, lo que viene siendo las empresas de impresión 3D, como en este caso puede ser Krality, Anet, Artillery, Longer y todas estas, lo que tendrían que hacer es un servicio de actualización vía OTA. Pero claro, eso, digamos, en la mayoría de impresoras 3D, sobre todo las chinas, las que solemos comprar nosotros, no existen. Si es verdad que hay algunas máquinas que tienen su propio sistema de actualización vía OTA, esas habría que seguirlas con un poquillo de lupa, pero si es verdad que, por ejemplo, las 4Labs, que sí tienen esta actualización vía OTA, ni siquiera se suelen quedar obsoletas. Las 4Labs, por ejemplo, la 2, sigue siendo una máquina muy solvente. Pero sobre todo, a lo que voy, es que en el caso de que a ti, por lo que fuera, de manera intencionada, digamos inintencionada, porque tú mismo puedes cargarte tu máquina, las reglas y punto. Entonces, no hay ningún tipo de problema. Pero aquí sobre todo estamos hablando de la vida útil, del tiempo que nosotros vamos a tener nuestra máquina funcionando, ¿vale? Y aquí al final quiero poner un ejemplo, para que lo entendáis, ¿vale? Antes de ponernos a hablar en números, años, bla, bla, bla. Digamos que hay un ejemplo muy similar, para que entendáis un poco la vida útil de una impresora 3D, que es un coche. El coche llega a un punto en su vida útil, que a lo mejor tiene tantos fallos, que llegáis a la típica reflexión de que a lo mejor es más interesante, que en vez de invertir el dinero en seguir arreglando el coche, es más interesante esa cantidad de dinero, darla como entrada para un coche nuevo, y si es verdad que acogerte una letra para seguir pagando, para en este caso tener un coche totalmente nuevo, sin estos fallos, etcétera, etcétera, ¿no? Pese a financiación y historias. Aquí en la impresión 3D hay un caso, una reflexión similar, que es lo típico de, ¿sigo invirtiendo dinero en mi impresora 3D, o directamente me compro una nueva? Pues a ver, en realidad yo creo, para mí, para mi opinión personal, yo creo que siempre es mejor seguir mejorando a tu impresora 3D. Por mucho dinero que metas, nunca va a ser en vano. Primero, porque al final, esa experiencia y dinero que vas a invertir en arreglar tu máquina, es aprendizaje. Son cosas que tú vas a aprender, y que luego a futuro, cuando tengas otras máquinas o lo que sea, ese aprendizaje que ya tienes dentro, y que si te sale cualquier problema, o quieres hacerle cualquier historia a una futurible impresora 3D, ya sabes hacerlo, porque has estado dedicándole tiempo a tu impresora 3D. Luego, por supuesto, no únicamente hablamos de arreglar y demás, sino también mejorar, puesto que sabemos que en internet hay un millón de mods, en páginas como Thingiverse, My Mini Factory, etcétera, etcétera, que pueden hacer que nuestras impresoras sean mejores. Es decir, que ya no únicamente estamos hablando de que nuestra impresora se rompa y las arreglemos, sino de que además, se genera un caso muy peculiar, que es que mejorar el producto que estamos comprando de serie, es muy fácil en impresión 3D. Ya sabéis, con academias, YouTube, foros, Telegram, todo lo que hay por ahí. Ahora bien, el caso de comprar una máquina nueva, también es un caso muy interesante, puesto que al final tenemos una máquina de serie, que no tiene ningún tipo de uso, y que al final no tiene uno de los típicos fallos que puede tener una impresora de serie. Ejemplo práctico, hay mucha gente que, por ejemplo, muchos usuarios que estáis viendo esto, tenéis una Aneta 8, y ya lo habéis hecho tantas cosas, que estáis quemados, y queréis una máquina nueva. Pues ahí, por ejemplo, creo que compraros una Artillery X1, os puede dar una experiencia fresca, renovada, etcétera, etcétera. Ahora bien, el VAR, cuidado, eh, ojo, la Artillery no es perfecta tampoco, y eso que soy fanboy de Artillery, pero, reconocido, eh, no pasa nada, no se me caen los anillos, pero las Artillery no son perfectas, y también van a acabar teniendo sus fallos. Ahora bien, aquí la clave de este vídeo es, ¿cuánto tiempo ha tardado la NET, en tener tantos fallos, que ya te acaba desesperando, y has acabado pasando a una Artillery? A ver, técnicamente, y esto cogerlo con pinzas, más o menos, han podido pasar unos 6 años, más o menos, ese podría ser el tiempo de vida útil de tu máquina. No, realmente no, es decir, para mí, y es un poco la reflexión de este vídeo, una impresora 3D, si quieres, tiene una vida útil infinita, ¿vale? Porque vosotros, pensar que, por ejemplo, esta Ender 3 roja de aquí, es lo que os he dicho al principio, no es más que un sumatorio de perfiles, motores, ruedas, o guías lineales, placas, etcétera, etcétera. Puede ser que en un futuro salgan nuevas tecnologías, por ejemplo, un extrusor de pellet, porque al final el tema del pellet se estandarice, y todos acabemos, y salgan impresoras nuevas con extrusores de pellet, o por ejemplo, de chocolate, pues digamos que tú lo que puedes hacer es comprar ese extrusor por otro lado, y se lo instalas a esta máquina, que a lo mejor no tienes las piezas necesarias para instalársela, pues te diseñas un mod y se lo instalas, que a lo mejor tu electrónica se ha quedado obsoleta, pues le pones una electrónica nueva, además todo esto es posible gracias a algo llamado open source, o código abierto, es decir, que la mayoría de conocimiento necesario para estas impresoras 3D, el 99,9% es gratis, disponible en internet, lo único que claro, el problema es que hay que filtrarlo y saber encontrarlo muchas veces, pero que está ahí, que es que cualquiera lo puede hacer dedicándole un rato a mirar foros, telegram, youtube, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, de hecho, hay un ejemplo práctico de impresora 3D, que fue mi primera efextos, que me la compré en 2013, y a día de hoy, en pleno 2021, ocho años después, sigue siendo una máquina operativa, con muchos peros, porque es una impresora muy experimental, lo que hice con esa máquina fue desarmarla entera, y la borbí, la borbí, cobarde, y la volví a armar como una máquina nueva, si es verdad que aquí muchos y muchas me diréis que claro, que poco tiene ya esta máquina de BQF, esto es uno, correcto, tenéis toda la razón del mundo, pero el 80% de los componentes los he reutilizado, he reutilizado el marco, he reutilizado las guías, he reutilizado los finales de carrera, las únicas cosas que he cambiado, ha sido el hotend, la perfilería, que si es verdad que esa es nueva, y la placa, vale, a lo mejor no he reutilizado el 80, quizás a lo mejor he reutilizado el 70, pero que la mayoría de componentes que en su día me compré, en este caso por un valor de 500 euros, hoy, ocho años después casi, no, más de ocho años, los puedo seguir utilizando, y al final es un poco la reflexión que yo os quiero contar, que realmente, al final las impresoras 3D son soluciones, digamos que no son productos cerrados, como puede ser por ejemplo un smartphone, es decir, que al final tenemos pues eso, un conjunto de piezas ensambladas entre sí, controladas por una electrónica y un firmware, y al final lo que va a ir evolucionando, de aquí sobre todo a un corto plazo, tendremos electrónicas mejores, tendremos extrusores revolucionarios, hotens, etcétera, etcétera, piezas que al final, si nosotros ya tenemos la base, que es al final el chasis, le podemos seguir metiendo, y volviendo al caso de la Neta 8, yo por ejemplo en la 3D printer party, he visto gente con la Neta 8, que son brutales, gente que ha cogido, ha rigidizado la estructura, le ha metido guías lineales, bueno, pues un montón de cosas, y al final tienen máquinas que son auténticos cañones, eran máquinas que en su día eran Neta 8, y que ahora son otra máquina, no tiene nada que ver, pero que han sido evoluciones, y esa persona por el camino, ha ido aprendiendo una cantidad de cosas brutales, y al final es un poco con lo que quiero que os quedéis, ¿vale? Es decir, que la impresión 3D, una impresora 3D, digamos, tiene una vida útil infinita, siempre y cuando estés dispuesto a dársela, y esa es la clave de la vida útil de una impresora 3D, que si tú estás dispuesto a dársela, puede ser prácticamente infinita, ahora bien, puede llegar un punto, como hemos visto antes con el ejemplo de la Neta 8, que no te rente, que ya tienes que hacer tantos cambios, tantas mejoras, que digas, mira, prefiero dejar esta máquina para desguace, por si algún día, pues yo que sé, se me rompe el nema de mi impresora nueva, pues tengo aquí una impresora de recambio, ¿sabes? O yo que sé, si necesito una cama caliente nueva, y justo más o menos coincide, pues cojo esta, o yo que sé, cosas así, ¿vale? Como que puedas coger de ahí recambios, o por ejemplo, la vendo, y le saco un dinerillo, y me compro con ella, parte de la impresora 3D nueva, pero digamos, que si tú estás dispuesto a cacharrearla de por vida, tu impresora puede tener una vida útil, entender esto, contextualizando que estamos en 2021, prácticamente infinita, que a lo mejor mañana, sale un nuevo tipo de tecnología, que deja desbancado a todo lo que conocemos a día de hoy, oye, pues puede ser, y a lo mejor ya todo lo que conocemos se queda obsoleto, pero con lo que conocemos a día de hoy, y sabemos de la impresión 3D a día de hoy, y con lo que ha ido evolucionando durante esta última década, sabemos que las impresoras, se pueden evolucionar todo lo que queramos, ahora bien, si sois personas, que tenéis un perfil, pues oye, que no os gusta cacharrear, no os va a ese rollo, y queréis máquinas que simplemente funcionen, pues ahí sí es verdad, que tendrán una vida útil más limitada, puesto que llegará un momento, en el que no estéis dispuestos a invertir ese tiempo, y esta es la conclusión al final del vídeo, es decir, uno, no existe la adolescencia programada como tal, como hemos visto en otros sectores en una impresora 3D, al menos en la mayoría de impresoras 3D, a las cuales tenemos, digamos, acceso, dos, una impresora 3D, no solamente, digamos, que no está programada para romperse, sino que además, tiene la capacidad de mejorarse, y tres, la vida útil de una impresora 3D, va a depender del tiempo y dedicación que puedas aportarle, dependiendo un poco de la impresora 3D, a lo mejor hay algunas que tienen problemas antes, otras después, ahí ya dependerá, y dar tiempo de, oye, tu máquina va a durar 4, 6, 8 años, sería un poco estúpido por mi parte, es al final como un coche, si tú tu coche lo cuidas bien, puede tener una vida útil casi infinita, anda que no hay coches por ahí, con un millón de kilómetros, Entonces, bueno, si es verdad que al final, la mayoría de gente acaba por lo que sea, porque se acaba cansando al final de la máquina, acaba comprando una nueva, porque le interesa más o lo que sea, pero si tú tu máquina, mira la de frente, mira tu máquina, hola, preciosa, si tú tu máquina, la quieres actualizar y la quieres mejorar de por vida, prácticamente puedes, y sobre todo, y lo más importante, de una impresora 3D, es que cada uno, le haga lo que les salga de las narices, puesto que son vuestras máquinas, entonces, si tú al final, dices, oye, me he cansado de mi máquina, me aburre y quiero una nueva, perfecto, si tienes el dinero para hacerlo, oye, genial, oye, que yo quiero seguir aprendiendo, y quiero hacerle a mi máquina, mil historias, quiero ponerle un eje Z más alto, perfecto, oye, son vuestras máquinas, y vosotros, sois los que decidís, y los que tenéis el poder, y en canales como este, pretendo poder enseñaros siempre, todas las posibilidades, tanto si queréis máquinas nuevas, como si queréis tunear las vuestras, así que bueno, espero que os haya gustado este radio tube, que tenía muchas ganas de traer, y yo recuerdo que por cada vídeo que publicó, regaló una suscripción mensual a mi academia online, que está muy bien, y podéis aprender muchas de estas cosas, que estoy diciendo, un pequeño turbo span aquí colado, y aquí habrá apareció el ganador o ganadora, punto, y los minutos finales de los vídeos, se los quiero dedicar a mis suscriptores, y suscriptoras fieles, y aunque ya lo dije en el sorteo, que estamos haciendo especial Halloween, madre mía, me quedo seco, porque hablo rápido, alto, y todas estas mierdas, que como comenté en ese vídeo, ando últimamente algo desaparecido, soy consciente, y ya sabéis que estoy trabajando en básico, el nuevo proyecto de control 3D, que va a ver la luz, si todo va bien, antes del Black Friday, así que ojos muy atentos, pulsar este botón de aquí, para suscribiros, porque vamos a dar bastante de qué hablar, y mi cara, me la está tapando un vídeo, que puedes ir a ver, así que nos vemos en la próxima, chao gente.